Hola, hola señores, muy pero que muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Cómo Jugar Dominó en Parejas Un canal que creamos única y exclusivamente para toda la comunidad que juega Dominó en Parejas Ha sido una semana bastante difícil, una semana de trabajo Así que esperamos que hayan tenido un excelente domingo Y tengan las pilas bien cargadas para mañana comenzar una nueva semana más de trabajo Vamos a darle inicio a lo que es la partida el día de hoy El sorteo de rutina para ver quién sale, salen ellos porque salieron Agarraron doble 6 y vamos a ver con qué nos puede sorprender el dominó el día de hoy Doble 3, muy bien, 3 y blanco, tenemos una mano alta, tercia de 5 Piense y se acuesta, mi compañero da el primer 2 Tengo que botar ese doble 5 para que no me pase lo que me pasó ayer Que me dejaron en 99 puntos A 3, otra vez, 6, 6 y 4 o 6 y 1 Bueno, que cuadre con la alta, con el 4 No cuadro con 4, 3, seguramente no lo tiene, mi compañero no debe detener No tiene más 6, otra vez el blanco Increíble, el 4 Colpeamos el 4 con 4, 5 5, 6 6 y 2, pasa, muy bien Doble 2 2 y 3, perfecto Defendimos la partida Ganamos con el blanco 5, contamos 20 puntos Arrancamos, tuvo bastante complicada la mano Pero nos logramos defender Nos toca salir a nosotros, vamos a ver con qué salimos Tenemos cuarteta de 3 Con doble blanco solo Y tenemos tercia de 6 Esta mano es sorprendente, señores ¿Por qué? Porque yo pudiera salir con el doble blanco en falla Para saber qué hubiera planteado el dominó Pero esta mano tiene una característica Muy, muy, muy notable Que no llevamos unos Por lo tanto no puedo salir con ese blanco La otra característica es que tengo una mano muy alta Tengo 10, 21, 30, 38 50 puntos en mano Por lo tanto que tengo que estar muy, muy bien alerta Porque lo más seguro es que yo tenga que dejarme matar ese doble blanco Para poder De repente ganar la mano Vamos a ver Vamos a salir con nuestra ficha fuerte Que es 6 y 3 Arrancamos Piensan y se acuestan Se acuestan sin pensar El 1 La falla, mi falla Tengo 3 y 4 Y tengo 3 y 5 Así que vamos a arrancar con la alta Porque si cuadran, que cuadren con la alta Repiten el 3 O está pensado Muy bien Repiten el 1 Ahora tengo que golpear con 3 y 4 Para allá Porque no llevo unos Doble 4 1 blanco Blanco 6 Ok Vamos a cuadrar a 6 ¿Cierto? Porque ya 6 y blanco está puesto Esa es una manera de poder acomodar el doble Cuadrando en contra de él O sea, como cuando uno coloca la tranca lejos Igual, cuadrando en contra de él Para que las piedras últimas sean las que a uno Le dan la posibilidad de ganar Doble blanco ahora sí El 3 Muy bien Vamos a dar el 2 Ya ganamos la mano Doble 2 El 4 El 5 Y ganamos la mano Contamos 5, 10, 12, 15, 17 puntos Continuamos Vamos a analizar la ronda A ver cuántos unos Y cuántos blancos tenía mi compañero A ver Cuántos unos y cuántos blancos tenía mi compañero Al momento de yo salir Imagínate esto Mi compañero tenía cuarteta de blancos Y tenía un solo uno Quiere decir que ellos tenían 6 unos en la mano 6 unos Qué cosa más difícil No, pero pudo más Los blancos Pudieron más los blancos que los unos Increíble Verdad que el dominó es bastante increíble Son manos que se presentan Que uno va quedando es como anonadado Ahora miren la mano que me sale Ahora me salen 3 blancos Verdad Vamos a acostarnos aquí Doble 1 Para descubrir piedras Porque tenemos que descubrir fichas Doble 2 Golpeó con 2 y 5 El 3 Vamos a cuadrar a 1 Para que me puedan repetir unos 5 Doble 6 También falta 6 y 5 No me lo repitieron Ahora tengo que golpear con 1 o 2 Repiten el blanco El 4 Yo me acuesto tranquilamente Porque esa es la fuerza de mis piedras El 1 Cuadranado Trancaron la mano Trancaron la mano 35 por 31 Nos contaron esa cantidad de puntos Bueno, vamos a continuar No nos podemos descuidar Para que no Se nos vaya a salir la partida de las manos Salen ellos 6 y 4 Perfecto Tengo que pensar un rato Tengo que venir con mi piedra fuerte Que es 6 y 2 El blanco Dan el 5 Vamos a ver qué hace este jugador Golpea Yo tengo que golpear rápido 5 y 6 Porque yo no llevo más 5 Y mi compañero no tiene el doble 5 Porque si lo tuviera Hubiese salido con ese doble El primer 3 Espero que sea 3 y 6 Perfecto 3 y 6 Aquí yo puedo golpear el 6 con 6 y 1 Para hacer un doble ataque con el 1 Repiten el 3 Acuestan Repetimos otra vez el 1 Para atacar dos veces el 1 Muy bien Cuadraron a unos El 3 otra vez Dan el 4 Yo solamente tengo el 2 solo Yo paso Y nos ganaron la mano Bueno No fue tanto lo que nos contaron Era lo que podíamos contar Si hubiésemos ganado esa mano Era lo que hubiésemos podido contar Si hubiésemos ganado esa mano Salen ellos Doble 2 Mi piedra firme 2 y 4 Tercia de 4 con el doble 4 Primer 6 Mi compañero piensa Y se acuesta El 3 Me acuesto tranquilamente con el doble 3 Repiten el 6 Mi compañero del primer 1 Yo aquí si paso El primer 5 Mi compañero repite el 1 O sea que doble 5 ¿Dónde está? Está de este lado Muy bien Vamos a repetir el 4 Que fue mi primera ficha de ataque Le dan el 3 a mi compañero Compañero me da el 4 Y se viene el 5 Podemos golpear el 5 con 5, 3 Cuadrando a 13 O damos el 5, 2 Vamos a cuadrar a 13 Perfecto Todos pasaron Muy bien Nos mataron el 4 ¿Qué más podemos hacer? Todo por atacar el 5 Pero bueno Así es el dominó 7 14 22 puntos 67 a 37 Tengo cuarteta de 1 Y tengo tercia de 5 No tengo 5 y 1 Yo esta jugada así No la hago de esta manera Lo que pasa es que tengo que salir Con 1 de todas Y con la que voy a salir Es con 1 o 2 Para ir descubriendo A donde están los puntos Doble 1 Piensa mi compañero Se acuesta con el 2 Se dan el primer 3 Cuadro a 1 Que es mi piedra fuerte Le dan el primer 6 A mi compañero Se acuesta Sin mucha preocupación ¿Verdad? Yo cuadro a 5 Pasa 5, 4 Me imagino que se va a acostar Muy bien Yo golpeo el 4 Para entrar con mis unos Todo el mundo pasa aquí Me repiten el 3 Doy el blanco Ya estoy corrido Con el par de 5 Se acuestan con doble 3 Mi compañero Da el blanco 2 Yo paso Hubiera sido muy bueno Si mi compañero Sustuviese 3 y blanco Pero por lo que he visto No lo tiene Damos el 5 Se viene con el 4 Se acuesta Perfecto Y ganamos la mano Contamos 16 puntos más Se puso reñida La partida esta Vamos a ver Se puso bastante reñida Doble 6 6 y 5 Muy bien Piensa Se acuesta No importa Vamos a golpear el 6 Con nuestra cuarteta de 12 Que es nuestra ficha de ataque 3 y 1 Perfecto 1 y 6 Repetimos aquí 5 y 2 Que es nuestra ficha de ataque Repiten el 3 Mi compañero se acuesta Tranquilamente Y dan el blanco Que es blanco 3 Entonces vamos a repetir Mejor ese 6 Dejamos ese 3 ahí tranquilo Perfecto El 1 1, 2 Una vez más Le dan el 4 A mi compañero Da el 1 Pasa Yo me acuesto con doble 1 Pasa Mi compañero Da el 5 Se vienen con el 3 Golpeo el 3 aquí Con 3 y 4 Ya que era igual Por todos lados Y doble blanco Contamos 22 puntos Continuamos 75 a 67 Muy bien Le toca salir A mi compañero Vamos a ver Sale con doble 4 Se viene con el 3 3 y blanco Ahí si no voy a subir la mano Con 3 y 5 Porque sigo teniendo Una mano baja 2 y 1 Doble 1 Yo me acuesto aquí Tranquilamente Con el doble blanco El 2 Repite el 4 Vamos ahora si Con nuestra tercera De 5 Cuadran a 5 Mi compañero Da el 6 Se acuesta Muy bien Yo golpeo el 6 rápido Con 6 y 1 Repiten el 3 para allá Pensó y se acostó El blanco Verdad Yo puedo Voy a meterme Con 3 y 5 Todavía no le voy a dar 6 y 4 a mi compañero Que me lo dé él a mí Muy bien Perfecto Ahora si 4 blanco Repitiendo el blanco Y ganamos aquí la mano Esto fue puro ataque Señores Puro ataque Aquí no nos pusimos A pensar en la salida Del compañero Mire 25 puntos completicos Aquí nos volvimos Fue poderosos en el ataque Bueno señores Espero que les haya gustado El video de hoy No olviden suscribirse Darle like Comentar Compartir